I go on Tumblr and it's like a window into what my fans are going through. They post about their lives, they post about what they're into, they post about... Taylor Swift siempre está en los titulares de noticias. El año pasado solo se hablaba del drama con su antiguo sello discográfico. Después se presentó en los American Music Awards y batió récord al convertirse en la artista que más premios ama ha conseguido en la historia, superando al legendario Michael Jackson que tenía 24 galardones. Taylor ganó 5 American Music Awards solo este año. A. Artista del Año, Artista Favorita de Pop Rock, Artista Favorito Contemporáneo, Álbum Favorito de Pop Rock, Por Lover y Video Musical Favorito por You Need to Calm Down. Además de estos 5 premios también le otorgaron un premio honorario a Artista de la Década, con lo que su recuento total a lo largo de los años es de 29 American Music Awards. Como seguramente saben, el drama del que les hablaba es el que ha mantenido con el jefe de la industria, Scooter Brown, quien también es dueño de los masters de sus primeros 6 álbumes. Taylor afirmaba que Scooter no le permitía interpretar canciones de sus álbumes viejos en la entrega de premios como ella quería porque él los poseía. Hubo tweets por parte de Taylor, Scooter contestó que él nunca le prohibió nada y al final las cosas quedaron igual. Pero supongo que vamos a conocer cómo vivió y ha vivido esta situación Taylor más a fondo con el documental Miss Americana, el cual se estrenó justo hoy, 31 de enero. Taylor compartió que con este documental el público y sus fans podrán conocer detalles personales de su vida. La mujer se ha caracterizado por ser una de las artistas que prefiere mantener su vida personal y familiar muy privada. Y en este documental ella misma narra diferentes momentos de su vida durante más de 5 años, tiempo en el que pasó por muchos altibajos emocionales. Yo no me lo voy a perder por nada del mundo. Si ustedes también lo ven, díganme en la parte de los comentarios qué les pareció y si su opinión de la artista cambió después de verlo. Pero hoy no vamos a hablar de su vida, vamos a hablar de sus casas. ¿Qué onda? Mi nombre es Aileth y bienvenidos a otro video de House Tour. Pero esta vez el video será un poquito diferente. Dado que Taylor Swift tiene demasiadas casas y de estas realmente solo conocemos 7 propiedades con certeza, vamos a hacer una lista y les voy a mostrar estas 7 casas que sí conocemos. Las cuales están en diferentes lugares como Nueva York, Los Ángeles, Nashville y Rhode Island. Espero que el video les guste. Si es así, suscríbanse al canal y prendan la campanita de notificación para que siempre se enteren cuando suba un video nuevo. Y también díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este House Tour. Taylor tiene 30 años al momento de esta grabación y más de 120 millones de seguidores en Instagram. Todo el mundo la conoce como una cantante y compositora que siempre se las arregla para lanzar éxitos. Y no amigos, no creo que sea suerte. La mujer definitivamente es talentosa y se merece todo lo que ha conseguido y más. El éxito de Taylor la ha hecho acumular un patrimonio neto estimado de 360 millones de dólares y aparentemente alrededor de 80 millones de dólares de fortuna de Taylor se invierte en bienes raíces. Así es que la mujer tiene muchas propiedades. Comenzaremos con las propiedades inmobiliarias de Taylor Swift en La Gran Manzana. Primero tenemos el penthouse en Tribeca de Taylor o lo que ha convertido en un duplex. En 2014 la cantante compró no uno, sino dos penthouse, uno al lado del otro, en un edificio antiguo que fue construido en 1882 en el área de Tribeca en Nueva York. De hecho, le compró los apartamentos al director de Lord of the Rings, Peter Jackson, y lo hizo por casi 20 millones de dólares. Taylor convirtió los dos apartamentos en un gran condominio que abarca más de 770 metros cuadrados y cuenta con 10 habitaciones y 10 baños, lo que es muy raro en esta ciudad. Otras características de este épico apartamento duplex incluyen un montón de ladrillos expuestos, una gran sala, una sala de billar y una amplia escalera. Así es que el departamento de Taylor definitivamente tiene un ambiente vintage. Claramente este descomunal penthouse no fue suficiente para Taylor, por lo que la siguiente propiedad en la lista es la casa vecina que compró. Ubicada en la misma calle que el penthouse, Taylor compró esta casa de tres pisos por 18 millones de dólares. Tiene más de 460 metros cuadrados con cuatro recámaras y cuatro y medio baños. Esta casa no está embrujada ni nada por el estilo, pero sí tiene un pasado un poco extraño. Aparentemente un famoso político francés llamado Dominique Strauss-Kahn cumplió arresto domiciliario ahí por agredir a una mucama en 2011. Pero supongo que ese dato lo conocía Taylor antes de comprar la casa. Independientemente de esto, la mansión es súper linda y tiene muchas características bastante cool. Como la suite principal de lujo, el cine en casa, un gimnasio, pisos con calefacción, ducha de lluvia e incluso una suite para invitados la cual está separada y tiene hasta su propia entrada. Y finalmente también en la misma calle en la ciudad de Nueva York, Taylor ahora posee otro condominio que es un poquito más pequeño que sus otras dos propiedades ahí. Sabemos que la señorita Swift solía alquilar un lugar en West Village en Cornelia Street, que de hecho se convirtió en el nombre de una de sus canciones más recientes. Es realmente divertido saberlo. Esta casa era súper hermosa, pero solo vivió ahí por un tiempo limitado y parece que no podía mantenerse alejada de la calle Franklin en Tribeca. En 2018 las fuentes confirmaron que Taylor compró otro condominio por 9.75 millones de dólares, justo al lado de sus otras propiedades en Tribeca, en un acuerdo que no estaba enlistado en el mercado. Lo que se sabe es que este lugar tiene más o menos 320 metros cuadrados, pero por el momento eso es básicamente todo lo que sabemos. Para la cuarta casa de Taylor en nuestra lista nos mudamos de Nueva York a Rhode Island. ¿Quieres ir a la zona y ver la otra situación? Esta finca fue construida en 1930 y se encuentra en el punto más alto de Watch Hill, que abarca 5 acres de tierra. Al parecer la señorita Swift compró este lugar por más de 17 millones de dólares en 2013 y pagó en efectivo. Ella usa esta lujosa casa de vacaciones para organizar fiestas con sus amigos, especialmente sus ya conocidas fiestas del 4 de julio. La finca de Watch Hill de Taylor en Rhode Island tiene casi 1,115 metros cuadrados y cuenta con 7 habitaciones y 9 baños. Mirando el tamaño de este lugar se podrán imaginar que todos los espacios dentro son grandes. También tiene un montón de privacidad, una piscina en el patio trasero, 200 metros de costa y vistas a la bahía. Claramente hay suficiente espacio para todos sus invitados. Pasando a la quinta propiedad de Taylor, hablemos de su primer lugar en Nashville, Tennessee. Compró este lugar cuando tenía solo 20 años y le costó alrededor de 2 millones. En realidad era su hogar de inicio. Su condominio en el penthouse es una unidad de esquina, ubicada justo en el corazón de Nashville en el vecindario de Music Row. Vecindario que obviamente suena perfecto para Taylor. Abarca más de 300 metros cuadrados y tiene 3 recámaras y 4,5 baños. Aunque no tenemos muchas fotos de cómo Taylor decoró este lugar, según ella es caprichosamente girly. Este penthouse no es el único inmueble que Taylor posee en Nashville. En el número 6 de esta lista tenemos la finca de renacimiento griego de Taylor, también conocida como su mansión en el suburbio de Nashville en Forest Hill. Gracias a la vista aérea podemos ver qué tan grande es esta casa. La mansión de Taylor en Nashville fue construida en 1934 por el embajador de Dinamarca en ese momento. Y la casa principal es de 520 metros cuadrados y tiene 4 recámaras y 4 baños. Hay techos abovedados, chimeneas de mármol y un diseño elegante en todo el lugar. Al salir obviamente hay una piscina y justo al lado se encuentra la casa de huéspedes independiente de 185 metros cuadrados. Aunque Taylor compró esta casa en 2011 por solo 2.5 millones de dólares, en estos días valdría casi 4 millones. Finalmente, lo último en nuestra lista de propiedades de la señorita Swift, hablemos de su hogar en Beverly Hills. Porque obviamente si eres una celebridad tienes que tener una casa cerca de Hollywood. Esta icónica mansión solía ser el hogar de Samuel Goldwyn y su familia, uno de los productores de cine más reconocidos de Hollywood. Taylor compró la casa en 2015 por 25 millones de dólares y se convirtió en la primera persona en poseer esta propiedad después de los Goldwyn. Incluso solicitó convertir esta propiedad en un hito local debido a su historia. Como la solicitud de Taylor fue aprobada en 2017, comenzó a restaurar la mansión. La finca de estilo renacentista georgiano tiene casi 1.020 metros cuadrados y cuenta con 7 recámaras y 10 baños. En el interior hay un ambiente Old Hollywood y Taylor tiene toda la intención de mantener la casa igual a como fue construida originalmente. Algunas características de la casa incluyen un magnífico comedor donde Sam Goldwyn y su esposa solían organizar fabulosas cenas con leyendas como Charlie Chaplin y Clark Gable. La mansión por supuesto que también tiene una sala de proyección privada. Afuera hay una piscina, una cabaña, una cancha de tenis, un patio cubierto y muchos jardines. Así que ahora que vimos las casas de Taylor en la ciudad de Nueva York, Rhode Island, Nashville y Beverly Hills, nuestra lista de las casas que conocemos de Taylor finalmente está completa. No estaba bromeando cuando dije que la mujer tiene muchas propiedades. Además de las 7 casas que sabemos que tiene, Taylor recientemente vendió otra casa de Beverly Hills en la que vivía anteriormente. Era una casa de campo de estilo Cape Cod y un poco más pequeña que algunas de sus otras casas. Pero aún así era realmente agradable y linda. Así es que definitivamente también ganó algo de dinero con esa venta. Sí, y en realidad una dinámica interesante. Teniendo en cuenta que todavía está saliendo con el actor británico Joe Alwyn, también hay rumores de que Taylor Swift podría estar buscando comprar algunos bienes inmuebles por allá. Pero, ¿quién sabe? Como lo dije, son rumores. Mi abuelo plantó un árbol de oliva en mi casa para Navidad. Si decide comprar algo de manera internacional, seguramente tendremos que actualizar este house tour. Ok, bueno, te voy a la puerta. Quiero saber qué piensan ustedes después de que vimos todas las casas que conocemos de Taylor Swift. ¿Cuál de estas casas fue su favorita? Creo que hay mucho para elegir. Personalmente, mi top 3 fueron el penthouse de Nueva York, porque ¿a quién no le gustaría vivir en esa ciudad? Su casa de vacaciones de Rhode Island, porque está cerca de la playa. Y su propiedad de Beverly Hills, porque es una mansión clásica que se ve sumamente linda. Ustedes también díganme su top 3 de casas favoritas en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de house tour. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes y síganme diciendo qué otra casa de celebridad les gustaría conocer. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye! Bye!